El destino su condena, la vida le quedó en pausa Desde aquí va un profundo abrazo y un sentido de homenaje a todas las personas que trabajan día a día para que los alimentos puedan llegar a nuestras mesas. Les dejo esta canción que se llama Pausa. Pasito pa' no llamar la atención y arranca por la bajada pateando lo que dejó Sabe que de ese amor solo le queda rencor y un recuerdo tibio que se le enfrió El boliche fue su casa, la botella su hermana El destino su condena, la vida le quedó en pausa Sabe que no hay dolor, que dure más de diez pasos Se endereza el espinazo y sale contrarreloj Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane Que de los tumbos se sale metiéndole corazón Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane Que de los tumbos se sale metiéndole corazón Se levanta despacito pa' no llamar la atención Y arranca por la bajada dejando pegar el sol Sabe que no hay dolor, que dure más de diez pasos Se endereza el espinazo y sale contrarreloj Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane Que de los tumbos se sale metiéndole corazón Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane Que de los tumbos se sale metiéndole corazón La ra 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 ra